Sí, una carta de tu patrón anterior. ¿Pues cuál patrón? Se acabó de llegar. El jefe de la estación me dijo que con usted podía trabajar. Bueno, si el jefe de la estación te manda, probaremos. Si me sirves del sueldo, hablaremos después. No cualquiera toma una recién llegada y sin recomendaciones. Veremos. ¿Comiste algo? ¿Desde cuándo no comes? Desde que sales de mi casa. Bueno, vamos allá a tu cuarto. Dentro del ropero hay un uniforme. Te lo pones y luego vienes a la cocina. Sí. Me dice sí, señora. Sí, señora. Buenas noches. No me digas que hasta ahora estuviste en la universidad. Sí, papá. Estuve haciendo un trabajo en la biblioteca. Seguro que con ese trabajito te recibes de médico. Seguro que sí. No me digas que hasta ahora estuviste en la universidad. Hola, ¿qué hubo?